El que quiere puede El que quiere puede El que quiere puede La cosa es tan mala La cosa es tan mala Seguramente vos me encuentras Y si se cae el cielo La cosa es tan mala La cosa es tan mala Yo sé como el que nos encuentra Si tú te dices Que no puedes que vas a poder Te empiezas a cantar Te empiezas a sentir Ojalá por bien Que no lo haga un pez Y la medicamento se te ve Vaya por el corazón Al mí lo quitaré Que nada es más sin mí Sentí Que nadie va a llenar este vacío Que hable en mí Te vi Y en un segundo tú cambiaste todo Y comprendí Que el amor estuvo siempre de mi lado Y de pronto sin pensarlo Te escondiste dentro de mi corazón Para llegar a ti Ariesgué mi tiendera Sin temor a nada Para llegar a ti Aposé lo que tenía Te entregué mi alma Para llegar a ti Me cegué de lo imposible Ya perdí a mis ganas Para llegar a ti Hago te cada recurso Para que tú te quedas Aquí Me cegué de lo imposible